Estas son las noticias más importantes de este jueves 14 de septiembre. El presidente Luis Abinader informó que a partir de las 6 de la mañana de este viernes 15 de septiembre, toda la frontera de República Dominicana estará cerrada temporalmente. Además, el mandatario entregó al Ejército Nacional 20 vehículos blindados tipo BAMTAC para proteger la integridad y soberanía de la nación. La agenda del gobernante continuó con la inauguración de la extensión de la UAS en Monte Plata y con la entrega de 200 apartamentos del proyecto Mi Vivienda San Luis, ya suman 1.300 los entregados a la fecha. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.deo